Seis quemas de desechos sólidos se registraron en distintos puntos de la ciudad durante el monitorio ambiental del fin de semana, informó el alcalde Rafael Ramírez Colina durante su balanza semanal de gestión y transparencia número 95. Por ello hizo un llamado de conciencia a los maravinos para que respeten el cronograma de recolección de desechos y eviten afectar la salud y el ambiente. Tenemos que hacer un llamado de conciencia a lo que estamos vigilando con respecto a los incendios que estamos teniendo de maleza y basura con una regularidad anormal. El llamado es, hemos mejorado la frecuencia de recolección, esta semana vamos con un nuevo avance con ese tema. ¿Qué le pedimos al ciudadano? Saque la basura el día que le corresponda la recolección para evitar que tengamos basura regada intermitente antes que pueda originar un incendio. Por ahora nuestros equipos de seguridad atendieron este fin de semana la avenida principal de Fuerzas Armadas al lado del Hospital Militar, la Circunvalación 2, Cumbres de Maracaibo y el antiguo BOD. Ahí tenemos un problemita y eso es para los dueños del BOD, la Comisión Liquidadora del BOD. Hay gente pernoctando dentro de la instalación privada, esa que tenemos allí y es la misma gente que lidia con los temas de la basura. Tenemos también en la Circunvalación número 1, tuvimos a la altura del Puente Sabaneta, otro incidente. En la avenida La Limpia, al lado del Centro Comercial Galerías, en el terreno ese que lleva muchos años abandonado, también tuvimos otro incidente. El domingo detrás del Zambil y detrás del antiguo Cada de Sierra Maestra para allá. El llamado es a que nosotros, tenemos a nuestros bomberos activos, hemos dispuesto mucho más operativos, o sea, tenemos más unidades llenas de agua en el transcurso del tiempo, o sea, para la operación, pero necesitamos estar vigilantes con respecto a eso. Nosotros vamos a seguir informando esto, pero le estamos haciendo seguimiento. seguimiento.